Quiero creer Quiero contar Canetas Materializar Si no hay más Quiero llevar A los colores El atardecer No te escondes Olvidarte Que sea la luz Que es quien te puso Triste Egipcios Egipcios El atardecer El atardecer El atardecer Que sueles visitar Y déjame Irme a vaciar A esos fragmentos Que sueles visitar Y déjame Acoger A esos planetas Que sueles visitar Y déjame Irme a vaciar A esos planetas Que sueles visitar Y déjame A esos planetas Que sueles visitar Y déjame Que sueles visitar Y déjame Cierto ¡Sí! Gracias por ver el video.